La caída en la venta de vehículos nuevos tampoco da tregua en Bogotá. Según el último reporte de FENALCO, a corte de octubre de 2023, solo se han comprado 147 mil ejemplares, cifra que a comparación del año 2022 representa una baja significativa. Hay gastos más importantes en este momento que el gasto de un carro nuevo. ¿Y ustedes cómo ven que están los precios ahora? Muy altos, bastante, la inflación está por los cielos. Por los valores están intocables, aparte de eso los carros viejos subieron un montón. Los ciudadanos son claros en sus razones para no pensar en una compra de este tipo. Se concentran mayormente en el área económica, incluso esta situación se ve reflejada en la matrícula de vehículos, que también disminuyó este año con un registro de 27 mil 984. Adicional, el SOAD está costoso, el mantenimiento está costoso, todo está carísimo. Desde FENALCO también se habló sobre el panorama. El sector automotriz no ha sido la excepción en esta desaceleración de la economía, cuando vemos un comparativo entre octubre del 22 con octubre del 23 con una caída superior al 30%. Aunque las cifras muestren una situación difícil, el sector automotriz ve factible que a corto plazo se tome un rumbo más positivo. Hay una sensación de, digamos, optimismo, esperanza en este momento. Además, el precio del dólar ha corregido un poco, ha bajado. Esto va a hacer que encontremos ofertas seguramente muy interesantes. La otra cara de la moneda dependerá sin duda del movimiento económico. Se necesitan alternativas más asequibles para las personas que buscan tener un vehículo nuevo. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!